La Lucha de la Comunidad Buenas noches. Buenas noches. Vamos Manuel. ¿Qué hay como estás? Como ustedes quieran, ¿no? No. Ha habido dos momentos importantes en la historia del cante. El momento de los cafés cantantes y el momento de los tablaos. ¿Qué diferencia encuentra usted entre los tablaos y el café cantante? Hombre, el café cantante y los tablaos son dos cosas iguales. La única diferencia que tiene es que el café cantante era otra época distinta a la de los tablaos. Entonces había matadores de toro, había ganaderos, había señoritos que iban a los cafés cantantes. Y hoy, francamente, los tablaos conviene la mitad de una cosa y el 90% de turistas. El tablao está tratando únicamente que sostiene un poquito el flamenco y que no se pierda esta cosa nuestra, la tal española. Pero hay quien dice que en los tablaos no se ve flamenco puro, ¿eso es verdad? Bueno, francamente, se ve, sí, ese puro, puro, puro no existe porque es como el teoreo puro. El teoreo puro, francamente, hay dos que toren puro cada siglo. Y puro porque cada dos siglos sale un cantado, una bailadora que tore, que cante con baile puro. Pero sí, se ven mujeres guapas, se ven maestras de cola, se ven que bailan, que tocan la guitarra. En guitarra se ha ganado más que antiguamente, ¿no? En la guitarra se ha ganado mucho, la guitarra toca la guitarra muy bien. Y, francamente, fue muy bonito. ¿Se puede cantar por Seguirilla en un tamaño de los flamencos? Sí, por Seguirilla y por Selea y por todo lo que se quiere cantar. ¿Y cómo reacciona el público? Pues claro, generalmente, el que sepa cantar ahí, el que sepa cantar se pone ahí, se pone el público de pie. Pero por lo visto se canta más por rumba y por sevillanos. Bueno, sí, es que es que Seguirilla hay poco. Y lo que yo he tenido aquí, en mi tablao, que ha tenido muchos Seguirilleros de Sevilla, se inventan hombres, pues francamente, como no le ponen armas, pues se quedan los míos. Porque para cantar por Seguirilla hay que tener dos condiciones, cantar por Seguirilla al público. Primero ser un artista, y primero ser un fenómeno, para llegarle al público. Y no ser Seguirillero metido en una jaula de pájaros viejos. Cuando se mete un Seguirillero de pájaros viejos, entonces resulta que el pájaro más... resulta que eso es equivocar al público. Vamos por allá, pero ustedes lo habían hecho. Ustedes lo habían hecho, lo habían buscado una combinación de muy bonitas, poéticas, llamaríamos, de gitanos, que yo los quiero porque es mi raza, pero me hubiera gustado más que esté cantado, por ejemplo, que hubiera sido Mairena, hubiera sido yo, que entre Mairena y yo hubiéramos buscado la juerga. Nos hubiéramos metido en casa de los gitanos. Y cantar. Cantar ellos. Y después ven llamados a estos gitanos, como se hacen los gitanos, como se emborracha uno. Vamos a escuchar un trato de gitanitas, vamos a buscar a estos gitanitas. No ponernos a cantar. ¿Qué es lo que ha hecho Manolo Caracol para el cante? Yo nada. ¿Hay quien dice que lo subió a los escenarios? Yo nada, lo que eso lo dice el público, le dirá al público cuando yo me muera y lo estoy diciendo en vida. ¿Y la Zambra qué es entonces? ¿La Zambra? La Zambra es como todo. Si todos canten. Si los míos es el tango, es la manduca. Es un cante gallego. Yo lo cantaba a una criada que dirá Enrique Hermellizo. Y a Enrique Hermellizo, pues, lo hizo tango. Hablo con mi Dios y le digo. Y eso fue lo que le buscó el tango. ¿Sabes usted? Y para cantar hay que tener bajo. Todo lo que canta lo que canta de cabeza, es un cantado chillón. Y no tiene pellizco. Hay que tener melodía, hay que tener música. En la voz. Y crear. Pero no crea diciendo si es cierto un cante. Los cantes no se hacen. Se hacen los roperos. Se hacen los armarios. Las cómodas. Pero los cantes no se hacen. El cante se va haciendo conforme uno va cantando. Va creando. Y después a los diez minutos quiere cantar sin un cante no se acuerda. ¿Y Manuel Torreca que influencia tuvo, seguro que Manuel lo cargó? Manuel Torreca era un gitano de inspiración y era un gitano. Genial. ¿Y ha habido para usted otro maestro? Se acuerda un cantador muy grande, siendo payo, cantador extraordinario. Un fenómeno. Un cantador muy bueno ese Tomás Pavón. Todo extraordinario. Y un fenómeno como Mujas y Leñadores Peñas. Que tenía la voz, la media voz, lo tenía todo. Era un género. Después ha habido, pues, lo que hay. Hasta la Gloria, hasta las Pompis, hasta la Moreno. Que se murió la pobrecita sin conocer a nadie. Su leco de voz y su cante hacía llorar y estremecía. Pero usted cuenta lo que le estoy diciendo. Pues eso es el cante. ¿Y qué influencia ha tenido sobre el público, lo que hizo Manolo Caracol, en los escenarios? Bueno, yo creo que la influencia que ha tenido para mí, para mi orgullo de artista, es que el cante estaba en una circunstancia muy mala. Y yo he vivido mucho en la juerga, esperando que el señorito me pagara. Cuando el señorito estaba, se quería ir. Había días, obviamente, que se estaba hasta las seis de la tarde. Tenía que aguantarlo. Y yo creo que ya el abarcante, a los escenarios de España y del mundo entero, los ha llevado, para que comprendieran el cante flamenco, lo han traducido, con eso dicen la gente, samba y orquesta. O no difícil cantar gitano, o una orquesta y cantar una samba, metiéndole rasgos gitano. La providente que cantan los gitanos ahora, una misa gitana. Fíjate, 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 los gitanos pueden hacer cantando. ¿Las gitanos que vienen a los tablas? Para divertirse, como van a otro sitio. Nada más, a tu vaso un whisky y ya está. O a tu vaso un vaso de vino. ¿Pero escuchás flamenco bien? Sí, a ver flamenco, de habla flamenco. Y dentro de los flamencos, si hay 30 personas que están trabajando, pues bueno, menos hay 3 o 4 que saben su obligación. ¿Y usted cree que el tablao ha influenciado de alguna manera sobre el cante? No, el cante está, el cante es primitivo, el cante lleva ya siglos sobre el tablao. Se ha cantado antes que existiera el tablao flamenco, o mejor dicho, el café cantante. Sí, pero sin embargo, por lo visto, el tablao ha hecho algunas cosas que no estaban muy conformes con el flamenco purista, que dicen los flamencólogos, que dicen los que quieren conservar el cante en un punto muy duro. Bueno, pero es que de los flamencólogos estoy yo, pues francamente, yo respetando a estos señores que leen mucho y que verdaderamente tienen un estudio y tienen una forma de hablar científicamente. Pues yo quisiera preguntar a estos señores que me dijera que si se puede poner un tablao flamenco puro. Hay que levantar la macarrona, levantar a Silverio, levantamos en el torre, a Tomás Ennitri, a Malena, levantar a la mejorana, y para ponerse tablao puro no existe, no puede existir. Es que hay una figura quizá, o es que ahí no hay figura de esta talla, hoy en día. Hombre, no, de esta talla no. En la talla no la hay, en el baile no la hay. ¿En el cante tampoco quizá? En el cante sí. ¿Y qué diferencia hay entre entonces y algo que usted me cuente en la tabla? Pues que antes había más artistas, había más pureza que ahora. Eran muchos mejores los artistas que habían entre que los que ahora.